Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Solo de ti, lléname, Señor. Señor, Señor, Señor. Lléname, 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 lléname. Gracias.